¡Cooki! ¡Cooki! Todos temen mucho que lo vaya a tirar La idea de Pelusín, atraerle es su fin Y al castillo salvar Ding dong boom boom, qué lindo castillo Ding dong boom boom, no ha sido sencillo Cleo y sus galletas convencerán al millón Para conducirle lejos del castillo ¡Qué salto tan genial! Y ahí volando va a sus brazos ya Ding dong boom, qué lindo castillo Ding dong boom, no ha sido sencillo Tómatelo ve y corre hacia él Por mucho que lo intenta No lo puede coger Pero en un descuido La bola se le ha ido Y tomate también ¡Hola amigos! ¡Vamos a jugar con los huevos sorpresa de color! ¡Huevo amarillo! ¡Oh, vean! ¡Api! 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 ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Camila! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Je, ja, ja! Si eres muy feliz y es Navidad, corre y mira, tu regalo has de elegir. Busca el tuyo para abrir, mira, adentro es musical, un silófono muy lindo encontrarás. Si tú eres muy feliz y es Navidad, corre y mira, tu regalo has de elegir. Busca el tuyo para abrir, mira, adentro es musical, una pandereta suena sin parar. Si tú eres muy feliz y es Navidad, corre y mira, tu regalo has de elegir. Busca el tuyo para abrir, mira, adentro es musical, el tambor que sigue el ritmo va a vibrar. Si tú eres muy feliz y es Navidad, corre y mira, tu regalo has de elegir. Busca el tuyo para abrir, mira, adentro es musical, las maracas llegan y te hacen bailar. Si tú eres muy feliz y es Navidad, corre y mira, tu regalo has de elegir. A Phil le toca a Kukin, mira, adentro es musical, un triángulo que comienza a sonar. ¡Hola amigos! ¡Vamos a jugar con los huevos sorpresa de colores! ¡Huevos abandos! ¡A Phil! ¡A Phil! ¡A Phil! ¡A Phil! Algunas son rojas, perezas y tomates, y muchas son verdes, mudías y aguacates. Otras son amarillas, plátano y limón, y el plátano cookie le gusta mogollón. Ñam, 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 las frutas y verduras, Ñam, 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 frescas y maduras. Verduras hay que tomar, para estar fuertes el día entero, para comer o para cenar, con las frutas para sanar. Que viven los guisantes, que ricas las patatas, viva las zanahorias y viva las manzanas. Todos a la mesa, es hora de comer, hoy judías verdes lo pasaremos bien. Ñam, 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 las frutas y verduras, Ñam, 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 frescas y maduras. Meduras hay que tomar, para estar fuertes el día entero, para comer o para cenar, con las frutas para sanar. ¡Hola amigos! ¡Vamos a jugar con los huevos sorpresa de colores! ¡Huevo de ojo! ¡Huevo de ojo! Con la granja de C movies! Ña, 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 O Una vaca hace muu, Ña, 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 Ó Con un muu aquí, con un muu allá Mu aquí, muu allá, en todos lados muu, muu En la granja de Kukin, ia ia oh En la granja de Kukin, ia ia oh Un pollito hace pío, ia ia oh Con un pío aquí, con un pío allá Pío aquí, pío allá, en todos lados pío pío En la granja de Kukin, ia ia oh En la granja de Kukin, ia ia oh Una oveja hace pío, ia ia oh Con un pío aquí, con un pío allá Pío aquí, pío allá, en todos lados pío pío En la granja de Kukin, ia ia oh En la granja de Kukin, ia ia oh En la granja de Kukin, ia ia oh Un papito hace cuac, ia ia oh Con un cuac aquí, con un cuac allá Cuac aquí, cuac allá, en todos lados pío 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 in la granja de Kukin, ia ia oh En la granja de Kuki, ia ia o Un cerdito hace oink, ia ia o Con oink aquí, con oink allá Oink aquí, oink allá en todos lados, oink oink En la granja de Kuki, ia ia o ¡Nos vemos!